Como un canto, levanta la noche, a mi oralesas que vienen y van El sentiento, el violín de los grillos, junto al cerco de la soledad El sentiento, el violín de los grillos, junto al cerco de la soledad Y la luna, en el lobo del frío, con la espuma, se pone a jugar Y unas copras de antiguas finales, en la orilla y hacia hoy en llorar Y unas copras de antiguas finales, en la orilla y hacia hoy en llorar Salabina, ay, salabina Quisiera verte otra vez Ser el charco que allá en los bañados Se mojaban contento los pies Se echando que allá en los bañados Se mojaban contento los pies ... Sisono ... Sisono Sisono ¡Gracias! 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 Valeria Facheri interpretaba a ella Zadalina en el samba y Azuma Chacarera.